¡Suscríbete! 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 Estos modelos son perfectos Parecen reales porque son Rebel Prototipos de Ferrari Lamborghini Mercedes Y los increíbles aviones de alta tecnología F-15 Hércules Artback Rebel es líder en modelos para armar Y al mismo precio de un muñeco articulado Y ya sabemos que la diversión es construir Rebel Es lógicamente de Yoxa Está a punto de comenzar la pelea de todos los tiempos Rambo El guerrero de hoy contra Terminator El guerrero del futuro Los dos son invencibles Pero uno tiene que vencer Terminator o Rambo Rambo o Terminator La pelea está en tus manos porque Los mejores muñecos articulados son lógicamente de Yoxa Los fantasmas siguen sueltos Pero ahora la ambulancia de los cazafantasmas Tiene luz y sonido Y nadie se resiste al super nuevo Ecto-1 Y mucho menos cuando los cazafantasmas tiran tinta mágica anti-espectro Super nuevo Ecto-1 con luz y sonido Cazafantasmas tira tinta mágica Son lógicamente de Yoxa Se vienen los fantasmas con todo Pero aquí están los auténticos cazafantasmas Con sus armas imbatibles El cibernético Ecto-3 El destructor terror del aire Y la colosal arma de protones Y los fantasmas se borran Son lógicamente de Yoxa Los fantasmas si no corren vuelan Pero si vuelan están perdidos Porque llega el avión Ecto-Bomber Porque llega el helicóptero Ecto-2 Porque los cazafantasmas tiran tinta mágica anti-espectro Ecto-Bomber, Ecto-2 y cazafantasmas tira tinta mágica Son lógicamente de Yoxa Son lógicamente de Yoxa